La sección más popular de este canal resucita para hablar de uno de los desempeños más destacables en una internacional de la Red Bull. Esta vez analizaremos a profundidad la participación de Schoon en Perú. Aquel polémico 12 de noviembre destató comentarios de todo tipo. Y este video tiene como objetivo argumentar de la manera más objetiva y completa todos los puntos a tomar en cuenta dentro de la púlcara participación del español en esa internacional. El tema es un tanto delicado, más que nada por el fanatismo tanto de defensores como de opositores. Así que antes de intentar contrarrestar los argumentos expuestos en este video, por favor termina de verlo. Antes de llenarse la boca con razonamientos vacíos y palabras absolutamente irrelevantes al ámbito como populismo o querer usar como argumento que no estoy a favor de su ídolo por no entender sus rimas, repito, por favor vean el video completo y piensen antes de comentar. Estaré encantado de debatir con ustedes en los comentarios siempre y cuando todo sea manteniendo el respeto. La única intención con este video es exponer una opinión bien argumentada para obtener una retroalimentación con las mismas características. Además de ser un intento de reducir de la manera más inocente toda la polémica creada alrededor de la participación de Skone en esta internacional. Una vez aclarado esto, podemos empezar. En Perú espero demostrar al público y a mí mismo que puedo ser el más fuerte. Luego de presenciar episodios como La Caguera de Asesino, una impresionante batalla entre Chuty y Joni Beltrán, sorpresas como Ballesté, César y Shadow, la última batalla de octavos de final nos muestra el por qué Tom Crowley tenía perfectamente merecido el puesto en esa internacional. Chuty expuso un flow perfecto, estructuras impresionantes y un manejo de la métrica bastante significativo. Sin embargo, en cuanto al contenido y al manejo de las imágenes hay un desnivel, pues sí hablaba de las imágenes que se le brindaban. Por ejemplo, cuando hubo una imagen de una montaña rusa, Tom dijo lo siguiente Cuando salió un arco iris Por otro lado, después de su nula rima de apertura utilizada para ganarse al público, cosa que por cierto consiguió, Skone jamás dejó de rapear con las imágenes. Te estoy humillando, no pasa nada tío, sabes que yo tengo arte, yo soy como esa palmera compadre, me parto, antes de doblarme, no lo voy a hacer en la vida, es un helicóptero mira, tengo iniciativa, sabes tío te dejo cao, ni desde el cielo se pueden ver todas las victorias que han ganado. Tom utilizó los conceptos, habló de ellos, sin embargo, no los utilizó para acotar en contra del rival, y en algunas ocasiones de las que sí los utilizó, la verdad es que no dijo cosas con mucho sentido, mostró un vocabulario bastante amplio, pero no lo utilizó muy bien a su favor, Skone por el contrario, aunque no utilizó palabras rebuscadas, fue bastante más efectivo y certero que su rival, siempre manteniendo las imágenes por delante. Para la segunda ronda básicamente es una repetición de la primera, Skone utilizando los conceptos para todo el minuto, acotando bastante bien, y Tom Crowley con un flow espectacular, sutiles roces con la temática, estructuras impresionantes, pero un punchline nulo. Otra desventaja para Tom es que a diferencia de Skone, desperdició los primeros 10 segundos de sus rounds, personalmente me gustan más los minutos de Tom, resultan adictivos, un deleite auditivo, pero eso no quiere decir que hayan sido mejores, decir que el chileno tiene un contenido intelectual porque no entendiste lo que dijo es una falacia. Como dije antes, demostró bastante vocabulario, pero una vez sabiendo que significa palabra por palabra todo lo que dijo, te darás cuenta de que aunque había variedad, muchas de sus líneas no tenían sentido. Por ahí argumentan una falta de ruido hacia Tom Crowley como una especie de venganza por haber eliminado a Jota en el 2015, pero no creo que sea así. De hecho, el primer acote que soltó fue aplaudido por el público peruano. Sin el resto no lo hicieron, no fue por falta de entendimiento, fue porque lo que destacaba de Tom era el flow, y nadie va a gritar por un buen flow cuando hay una ausencia de punchline, y eso pasa porque el flow no se celebra, se aprecia. Tom usaba los conceptos, pero no los usaba para atacar a su rival. Puedes argumentar que la Red Bull pone de por medio el morbo, pero, damas y caballeros, en el nombre oficial de la competición está perfectamente bien colocada la palabra batalla. Es decir, a eso vas. Repito lo que dije en mi análisis previo a la internacional. Las métricas no ganan batallas, son agradables de escuchar, pero no ganan batallas cuando no las combinas adecuadamente con un punchline, que es el caso de Tom Crowley. La carencia de punchline le costó la batalla a Tom, así que me parece que el veredicto unánime a favor de Sconer es totalmente acertado. Me parece que el argumento base de la gente que está en desacuerdo está centrado en las palabras muy entre comillas complicadas que utilizaba Tom como corbata colombiana en cazar, viaja astral, por decir algunos ejemplos. Pero, el usar palabras rebuscadas no garantiza el contenido. Aún así, si alguien tiene algún buen argumento en contra, por favor déjalo en los comentarios. La siguiente parada nos lleva al encuentro entre los dos únicos MCs con cinco intentos de conseguir el título nacional de su país. Sconer se enfrentaba a Papo en los cuartos de final. El primer minuto giró en torno al concepto videojuego, concepto que Sconer supo aprovechar bastante bien. Su minuto siempre fue tratando de acotar con la temática, pero no siempre pudo. Luego de la exhibición de Sconer entra lo de Papo, que a fin de cuentas resultó ser un excelente minuto. La única imperfección sería que casi la mitad de sus acotes fueron irrelevantes con respecto a los videojuegos. Para su segundo minuto, el argentino tiene un problema notorio con su voz, pero eso no le impide terminar su minuto. Aunque le resultó bastante difícil, continuó y aprovechó ese desnivel en su voz para acotar varios punch. Sin embargo, tuvo el mismo problema que en el minuto anterior, pero más grave, puesto que no dijo ningún acote con respecto a la temática, la cual era inmigración. Ni uno solo. Varios podrán confundir el par de punch que tiró relacionados con el infierno, pero la verdad es que creo que no tienen absolutamente nada que ver. Además de que, si había alguna manera de relacionar el infierno con el concepto de inmigración, definitivamente no fue la manera en la que lo hizo Papo. Y en palabras de Johnny Beltrán, competidor de ese día, cualquier punch que no tuviera que ver con la temática no se iba a calificar. Bueno, otra cosa que hay que aclarar, antes de subir a nosotros nos dijeron, tienen que rapear sobre el concepto sí o sí. Los punchlines que salgan fuera del concepto no se van a calificar. Por lo mismo, podemos decir que el minuto de Papo, a pesar de ser bastante bueno, fue nulo. Me quedo sin voz, pero tengo calma, tengo flow y te parto el alma. ¡Ey! Soy así, ¿entendés? Tengo las técnicas. Soy el argentino, el inmigrante, el gordo con más estilo como un gigante. ¡Ven cómo lo mato! Me cago en todo, hasta son contratos. Tengo estilo y me chupa la pija. Su inmigración, yo hablo con diablo, con la ouija. ¡Estoy poseído en sí! Luego de lo anterior, la verdad es que Scone la tenía bastante más sencillo. Con realizar un solo acote con respecto a la temática, básicamente la tenía de ganar. Aún así, tenía que hacer más de uno y además mantenerse regular con el resto de sus punch, puesto que, aunque el segundo minuto de Papo haya sido nulo, el primero no estuvo para nada mal. Así que, para dejar claro el asunto, soltó un excelente minuto. Tengo que hablar de inmigración, ese era el tema, en verdad lo sabe Pro, yo le pego fuerte. Y si Donald Trump construye el muro, por fin tienes un sitio donde poder esconderte. Se está muriendo, pillo el micrófono, siempre juego en modo experto. Ha tenido un problema en inmigración con su tonelaje. Red Bull ha tenido que sacarle dos pasajes. ¡Cuidado para Scone! Papo no aceptó la derrota. De hecho, la mayoría no la aceptó. Pero hay que recordar que el uso de la temática era prioridad absoluta para los raperos. Además de todo lo anterior, un factor que pudo haberle jugado en contra a Papo, y digo pudo porque realmente no es una certeza, fueron los pequeños segundos de contacto físico que hubo en su segundo minuto. No es como que haya golpeado a Scone, pero es el mismo contacto físico por el que desde un principio de la transmisión e incluso antes, se había dicho que las medidas en contra serían bastante estrictas. Aquí no pararon la batalla. Por lo mismo digo que no es una certeza. Pero pudo haber sido un factor a tomar en cuenta para los jueces a la hora de votar. Mucha gente argumenta que el fallo del jurado a favor de Scone se debe a que Papo se estaba quedando sin voz, lo que obviamente le jugaría en contra a la hora de batallar en contra de Arcano, quien ya estaba clasificado a las semifinales. Pero es bastante improbable, aunque puede ser. Pero aún así, el poco uso de la temática creo que fue lo que hizo que Scone resultara superior. Para las semifinales nos reencontramos con uno de los clásicos españoles. Scone y Arcano otra vez se veían las caras, nuevamente en semifinales. Pero esta vez en una internacional. La primera va en la cara, ratatatata, pura metralla, negro se te acaba. Una frase me hizo famoso mi cama y esa vez hay un Gasper debajo de tu cama. Debajo de mi cama, Arcano lo está haciendo, viene desde Alicante. Manos arriba es importante, mira lo que le hice al local, imagínate al puto visitante. Apoyado de mi país, cabrón, a mí me apoya la gente, a ti la organización. Así que ya lo saben, nene, es un niño mimado para la calle y en la calle no se le quiere. ¿Qué pasa en la calle? Estoy diciendo al cabrón que lo hace, que no se falle. Pero bueno, dice que lo hago mal, no soy mimado, soy campeón internacional. No hay mucho que agregar a los primeros 120 segundos, los dos estuvieron a tope, punchlines y respuestas en su máxima expresión. Al menos hasta el fin de esta ronda la batalla quedó bastante pareja, no se mostró alguna superioridad notable por ninguno de los dos. Para la segunda ronda básicamente lo mismo, los dos estuvieron acotando todo el tiempo, no hubo un solo patrón sin punchlines. Solo que para esta ronda las respuestas salieron a relucir bastante. Yo creo que lo único que anotan son tus derrotas, no paras de repetir primas, es antigua, no repita rima, esto no es una reposición de batallas antiguas. Menuda historia, me vienes con esa mierda ahora de la gordofobia, bueno Arkano te pone la soga, dice que tiene talento y tu cerebro es talento por la droga. Talento por la droga, es verdad idiota, contamos en público lo que te pasa con la coca, no pasa nada pana, en tu nariz hay más nieve que en la mesa de noche de Tony Montana. ¿Qué dice de la nieve? Al menos desde mi perspectiva veo una réplica bastante clara, pero el jurado estuvo a punto de darle el ganes con él desde aquí. Sin embargo por una cuestión de un Arkano, dos Skone y dos réplicas se optó por una ronda extra, aún así Arkano estuvo a punto de perder, lo cual supongo que causó un cierto bajón en él, bajón que en un principio no se notó. Supo acotar bastante bien, sin embargo a partir de la mitad de la réplica se le empieza a notar incluso desesperado, y el único buen punch que logró acotar no fue apoyado por el público, lo cual lo hundió hasta el punto en que la superioridad de Skone era un tanto evidente. Y tú antes has hablado de mi récord Guinness, él también tiene un récord hermano, la persona que más veces ha perdido contra Arkano. Es verdad hermano, pero no pasa lo mismo si quitáramos al jurado, estoy humillándolo, 24 horas rapeando y a mí me falta un minuto para quitártelo. El premio de Nobil Zobla, yo te desintegro, tú hablas de premio Nobel, eso está perfecto, eres premio como Obama porque eres negro, pero a la hora de la verdad eres una estafa para el pueblo. No te duermas, hablas de negro porque te fijas en mi entrepierna, estamos haciendo Arkano vacila, hablas de Nobel porque no te cojo el teléfono como Bob Dylan. Pero que ha pasado, has visto lo que ha pasado, que no te ha hecho ruido nadie porque te humillo, estás alobao, tú no eres callejero y estás demostrado, por eso le tiemblan las piernas cuando pasa por el callao. Cuando empiezo por el callao, sabes que lo hago siempre con el verso improvisado, no me hacen ruido en el pasillo, cuando tú tienes que pensar se escucha una jaula de grillos. En 3, 2, 1, ¡Skone! ¡No puedo creerlo! Luego de tantos enfrentamientos, Skone logra vencer a Arkano, poniéndole un alto a esa racha de 15 batallas sin perder en la Red Bull. El trayecto de Skone hacia el campeonato se tornaba cada vez más parecido a un videojuego. El nivel en cuanto a la fortaleza del adversario se intensificaba cada vez más. Primero no se enfrentaba al feo de las estructuras poco agresivas de Tom Crowley, para luego atravesar a la agresividad argentina hecha a persona en los cuartos de final. Y después se veía las caras con su eterno rival y en ese entonces vigente campeón internacional. Y en la recta final, en el último peldaño antes de la grole absoluta, se encontraba esperando Jota. En el uso estricto de la temática, la cual es, repito, si tu oponente, tu oponente, fuera un objeto, ¿cuál sería? Repito, tu oponente. Ninguno la utilizó bien. De hecho, vuelvo a repetir, en el uso estricto de la temática solo sobresale exactamente un punchline de cada uno. Aquí ya estamos en la final, ya saben que soy yo el sicario lirical, tú eres un objeto y te va a ir muy mal, porque eres mi muñeca tan sexual. Te empiezo a humillar, no pasa nada tío, yo juego en otra liga, tú eres una estatua del niño Jesús, porque todos creen en ti, pero todos verán que luego es mentira. El resto solo fueron acotes por parte de los MCs tomando la temática como si fuera objeto a secas, cosa que repito, no era así. Nuevamente, en el uso estricto de la temática, tenían que comparar a su oponente con un objeto, cosa que solo hicieron una vez tanto Skone como Jota. Sin embargo, dejando la cantidad de lado para sumergirnos en la calidad, me parece que el del español tiene muchísimo más calidad que el del peruano. La temática para la segunda ronda fue exactamente la misma que en la Fiena Nacional de México de ese mismo año, es decir, ¿qué le regalarías a tu oponente por su cumpleaños? No pasa nada tío, yo tengo mucho talento, no me tengo que esperar a su puto cumpleaños porque dentro de dos minutos te regalo el segundo puesto. En serio mejor piensa, para tu cumpleaños te hago un lavado de cara y te robo la vergüenza. No pasa nada chaval, te regalo un poquito de autoestima y lo que te falta de dignidad. ¿Quién me ha dicho que me regale este maricón? Si con su minuto ya me ha regalado el cinturón. Este es mi oponente, ¿qué le regalaría a mi oponente? Bueno, le regalaría a un cerebro como este negro que siempre lo hace más inteligente. Y acá pasa algo similar en lo sucedido para la primera ronda. La intención no es una redundante, pero si nos vamos al sentido estricto de la temática, los MCs acotaron solo unos cuantos. Skone fue quien acotó más y con bastante calidad. Jota, por otro lado, utilizaba la temática para dar respuestas y tirar un excelente punch de clausura. Pero aún así, la mayoría de Cotes de la segunda ronda sí fueron relevantes a la temática, pero no la utilizaron realmente. Más bien hicieron como si la temática real fuera cumpleaños o regalo. Así que al menos hasta ahora, Skone se muestra superior al peruano tanto en calidad como en cantidad en torno a las temáticas. Luego venía lo más emocionante, el 4x4, al que Skone dio apertura y al instante Jota responde con uno de los mejores punchlines que se vieron en esa internacional. Empieza y soy el cabrón, no te regalo el cinturón, ni la competición. Quítalo de en medio, déjalo que fluya, porque si no estuviéramos en tu ciudad, no sería tuya. No sería tuya, dice este farsante. Tonto sabes que tu actitud es agorrante. Vienes desde España con actitud gobernante. Nadie se lleve el oro si es que yo estoy adelante. Lastimosamente para el peruano, un par de patrones después le ocurrió una trabada bastante peligrosa, anulando todo lo que dijo en ese patrón. Cosa que Skone aprovecharía luego, y de hecho el mismo Jota también. Así que esa ronda terminó bastante igualada. Primo sabes que esta es una porquería, ellos están contentos porque yo reirrumpe tu monarquía. Lamentable, mi flow es agradable, cabrón tú sabes que yo aquí yo soy el intocable. Tonto, yo aquí soy tu padre, me trabé para darte opción y para luego partirte la cara. Tomando en cuenta toda la batalla, los tres rounds, al menos a mí me pareció superior a Skone. Y con cierta obviedad, la trabada de Jota en la última ronda y el que no haya usado la temática bien al principio, creo que fue algo que le jugó totalmente en contra. Sin embargo, el jurado optó por una réplica. El único que votó para Skone fue Adrián. Y para la réplica, me parece que Skone se mantuvo superior en calidad con respecto a Jota. De hecho, me parece un tanto obvio a pesar de que se creó una réplica más. Y aquí es donde los opositores se agarran para desacreditar a Skone. Pues argumentan que el español tuvo que haber perdido por hacer demasiado hincapié en la enorme ventaja que tenía Jota sobre él. Obviamente por ser local. Cosa que hacía que el público de la noche le gritara absolutamente todo. A diferencia de Skone, que por más buenos que fueran sus acotes, la mayoría del público permanecía en reposo. Es imposible negar que la ventaja era para Jota. Pero, como establece la tercera ley de Newton, a toda acción corresponde una reacción. El público y la localidad eran tanto ventaja como desventaja para el peruano. Y Jota sí utilizó al público a su favor unas cuantas ocasiones. Así que si Jota lo utilizó, ¿por qué cuando Skone lo hace está mal o es razón para desacreditarlo? Creo que todos los rivales de Jota esa noche sabían que podían usar el público en su contra. Sin embargo, el que podía usarlo con más seguridad era Skone. Puesto que si alguien como Asesino, por decir algún ejemplo, trataba de usar el tema del público a su favor tal y como lo hizo Skone. En el hipotético caso de que Asesino ganara esa batalla por ese recurso, aún le quedarían más batallas a las que tendría que salir enfrentándose a un público que ya hizo enojar. Lo mismo con Ballesté y Johnny Beltrán. Casualmente, los únicos jueces que ya habían sido campeones internacionales de la Red Bull y lo hicieron siendo locales, fueron los que se dieron cuenta de esto mismo y supongo que por eso fueron los primeros en votar a Skone. Creo que lo que hizo el español fue un recurso igual de válido que cualquier otro. Y este recurso le hizo sobresalir en las réplicas innecesarias, convirtiéndose en campeón internacional. Y por supuesto, regalándole a España su cuarta internacional, quinta si contamos la del 2009. Por como yo lo vi, desde que terminó el stream aquel 12 de noviembre hasta ahora, Skone es un justísimo campeón. Probablemente el más justo desde que regresó a la Red Bull. Pero, como he repetido a lo largo de todo este video y siempre lo he sostenido, todo esto es una opinión, con el fin de obtener un poco de retroalimentación. Este video lo hice con la intención de anticiparme a la opinión opositora popular antes Skone y su campeonato. Las regrimas de Tom Crowley, la voz y el supuesto tongo con Papo, la reñía de batalla con Arcano, y por supuesto el recurso de utilizar la localidad en contra del local. Así que si luego de haber visto todo este video, aún estás en desacuerdo, por favor manifiéstalo en comentarios. Estaré encantado de debatir con ustedes. Todo esto lo hice, por supuesto, sin analizar matemáticamente para dejar de lado la interpretación. Matematizar por completo las batallas es algo que les quitaría el sentido completamente. Y como conclusión del tema, quiero decir que Skone era quien más merecía ese campeonato. Quien más tenía tiempo intentando y venía del país donde, sin lugar a dudas, es más difícil ganar una nacional. Tanto por el nivel como por el proceso. Y fuera de todo lo que pasó Skone para llegar a la internacional que a fin de cuentas no debería de tener relevancia, el español fue el mejor de ese día sin lugar a dudas. Y lo mismo o algo cercano si nos expandimos a todo el 2016. Esto fue todo por el video de hoy. Este fue mi análisis a la participación de Skone en la internacional de Perú. Dejen su opinión en la caja de comentarios. Gracias por ver.